En una interesante iniciativa de UDGRA, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, compartimos imágenes del aula móvil. Esto empezó el 15 de julio, tenemos hasta el 16 de agosto, con 10 cursos de capacitación de 30 personas cada curso y la verdad que estamos felices. Me gustaría que se presente y que le cuente al público del programa que estamos viendo hoy. Hola, buen día, mi nombre es Facundo Silvera, soy el chef ejecutivo de la Escuela de Cocina de UDGRA y hoy estamos haciendo una recopilación de todas nuestras cocinas que hacían nuestras abuelas acá en Corrientes y a través de lo que aprendieron los alumnos, tanto en manipulación como en las técnicas de cocina que usábamos acá en Corrientes desde tiempo, mostrando a toda la gente que quiera venir a acompañarnos hoy nuestra comida. No es lo único que hicieron, semanas anteriores hicieron otras cosas, ilústrenos. Estamos con cursos de repostería, decorado de torta, las técnicas básicas francesas que a través de las escuelas o a través de la historia de nuestros colonizadores, digamos, perdón, le mostramos a los chicos o les enseñamos a los chicos a hacer todas las cosas que hacían nuestra gente o al mundo le estamos mostrando lo que hacemos en Corrientes a través de los hoteles, los restaurantes, le damos una bienvenida al turista que gracias a Dios nos está visitando. Tenemos visitas de, me enteré que hubieron holandeses y franceses paseando por la costanera y se acercaron, así que muy contentos y muy felices por mostrar lo que hacemos. Iván de Pineda estuvo más temprano. Iván de Pineda estuvo temprano y eligió el aula móvil para comer, así que nosotros estamos más que satisfechos, es el reconocimiento al trabajo que nuestra organización tiene, no solo con el aula móvil que está en Corrientes en este periodo, sino también con las escuelas de capacitación que cada sindicato en su lugar, en su provincia, en su seccional tiene. Entonces con esto lo que demostramos es que estamos en el camino acertado, agradecemos a Luis Barrio Nuevo, nuestro jefe, y de ahí a todo su equipo, capacitación y a cada seccional que hace posible que nosotros hoy podamos contar con estas capacitaciones, no solo para el afiliado, sino también para la comunidad, y poder resaltar de Corrientes que tenemos turistas de todo el mundo, que tenemos un lugar precioso y que podamos nosotros también aportar el granito de arena para que podamos seguir en este camino. Un mes de agosto muy especial con dos fechas muy puntuales, 19 y 25. Sí, el 19 vamos a festejar el Día del Niño, y el día 25 hacemos nuestra cena del Día del Gastronómico, que mañana es nuestro día, y hoy también estamos degustando con la caña con ruda que tenemos que tener en nuestro cuerpito para todo el mes de agosto.